hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el libro hoy los trajes al centro comercial parco increíblemente he cogido el número 43 así que a medida de que vaya a pasar del tiempo les voy a ir grabando ustedes saben que no dejan grabar las tiendas pero yo me doy mi piecito ahí y les grabo así que sigan viendo bueno aquí estamos en desahucio de total no hay conexión desde que abrió la tienda entraron 40 personas y nos quedamos en punta porque somos 43 y 44 y nada no hemos podido entrar así que hay que seguir esperando ah 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 y ahora sí vamos a entrar ahora les recomiendo allá adentro la cuestión así es ¿Se ha abierto? ¿Se ha abierto? Bueno, tenemos diferentes tipos de arroz, esto tiene que ser rápido que hay muchos polisiquis, de 2.45, de 2.30, de 4 pesos, todo esto es arroz. Por aquí al lado de la sof tenemos los frijoles, gastan 4 días, frijoles blancos, lentejas, aquí, galletas, festival de fresa. ¿Cuántas galletas tengo? Tres, tres de cada una. De fresa y de vainilla. ¿Qué son estas? Que cuestan 3,9. Y las piezas acá. Estas papas. Estas como un cereal. Estas son como una sorbet. ¡Cacao! 5.65. Coguitos a 1.65. Este tipo de espaguetis a 2.20. espagueti de 1.70 tallarines parte económico 3.30 fideos a 1.65 yogur a 50 centavos batido de vainilla, batido de cacá cuesta $2.20 y toda su boli para allá es batido y yogur atún a 11.35 qué horror, eso costaba $7 platería de frijoles en cultivo, todo esto por ahí calla estos son dulces en almíbar, mermelada de $2.25 a $5.30 ese de abajo, puré de papa que cuesta $4.50 mango en almíbar chorizo $15.60 manteca morcilla la morcilla cuesta $8.10 los paqueticos de solatún en $6.35 estos son latas de piña y muchas cosas de jugo por ahí para allá por aquí también hay muchos jugos de mango de piña de tomadas cuesta $1.10 señores no les cobraba mucho más los quesos de diferentes presos esto es jamón jamón rabia salchichón al ajo queso rallán jamón 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 salami chorizo esto es pimiento $4.50 primero es congelado coliflor a $2.85 pescarra $8.60 esto coles bruselas $9.55 y judías verdes $4.80 picadillo quiero que sea pescado pechuga y piernas de cuerpo muchos vinos a diferentes precios unos más baratos unos mucho más caros marta verga cerveza extra cerveza extra esto de reserva especial no se que cosa es no se que cosa es no se que cosa es y todo su privada son rones y para acá también bueno y después de tanto ya logré salir de la tienda aquí tengo mis compritas cuando llegue a la casa si veo que el video no es muy largo les enseño si no se los dejo para el próximo vez bueno y ya desde la casa voy a despedir el video del día de hoy les voy a estar haciendo un videito enseñándoles todas las cosas que compre pero va a ser un video diferente bueno cuando lo vean ya me dirán así que si les gustó este tipo de video déjenmelo dicho en los comentarios no olviden suscribirse en el botoncito rojo que hay por ahí abajo activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo videos y regalarme un like nos vemos en el próximo video chao